En la tradición japonesa, un koan es un enigma, pero no es un enigma para ser resuelto, sino para sumergirse en él. El koantante de ópera, Rolando Villazón, demuestra que la vocación es una, pero la manera de acudir ese llamado es múltiple. A veces, Rolando Villazón es más augusto que cara blanca. Cuando canta, los vidrios lo resienten. A veces, a Rolando puede salirle de la garganta un corcito. Y a veces, las más de las veces, a Rolando son un cometa. Su voz se eleva como cometa, es el cometa Euforión. Llega a las más altas cotas, sigue su camino, llega a la luna como la razón perdida de Orlando. Rolando, una R que se intercambia, continúa su viaje, pasa la luna, llega a Marte, continúa alzándose su voz. Como ondas gercianas, una vez emitidas, seguirán emitiéndose siempre. Su voz sigue alzándose. Y a la voz perdida de Orlando, Rolando, hay que ir a buscarlas a las columnas de la creación en caballo alado.